Nosotros vamos a estar estudiando este año el libro de Apocalipsis. En realidad vamos a estar estudiando mucho más que el Apocalipsis, porque el Apocalipsis es de alguna manera una síntesis del mensaje de toda la Biblia. Y la verdad que yo quiero animarlos y desafiarlos a que se sumen a alguno de los grupos. Tenemos 14 grupos constituidos. Cada día de la semana hábil, de lunes a viernes, hay un grupo del cual usted puede participar. Solamente hay que escribir a secretaria.sanandres.org.ar y elegir un día y un horario y participar justamente de ese grupo. ¿Por qué nos parece que es importante estudiar el Apocalipsis en este tiempo? Entender y comprender el mensaje de la Biblia toda. Porque bueno, frente a la realidad que vivimos nos damos cuenta que hay una mirada muchas veces muy negativa, una mirada muchas veces muy pesimista, muy derrotiva, de todo lo que estamos viviendo y estamos experimentando. y nos parece que eso atenta contra la misión del cristiano, atenta contra la misión de la Iglesia. Entonces queremos profundizar y ver qué es lo que la Biblia tiene para decir de nuestro presente y fundamentalmente de nuestro futuro.